Hola que tal televidentes de Zona Joven, bienvenidos una vez más a la sección que se encarga de defender los derechos de la naturaleza esta vez con el patrocinio de empresas municipales de Santander de Quilichao en Quilichao y por supuesto el día de hoy se está llevando a cabo una jornada de limpieza donde tuvo la integración de la policía también y algunos jóvenes de diferentes instituciones de Santander de Quilichao esto fue lo que se llevó a cabo, bienvenidos una vez más a Clis Verdes televidentes de Zona Joven y de la sección Clis Verdes en este momento nos encontramos con el mayor Simón Eduardo bienvenido a Clis Verdes de Zona Joven y coméntenos acerca de esta actividad que se está llevando a cabo el día de hoy aquí en el parque Santander bueno un saludo cordial a toda la población de Santander de Quilichao el día de hoy la policía nacional con el área de prevención y educación ciudadana viene realizando una campaña, una jornada de ornato para la recuperación del parque principal Francisco de Paula Santander en coordinación con entidades como en Quilichao, la CRC, el grupo juvenil de policía ambiental precisamente esto es para lograr crear los espacios de esparcimiento en este parque crear espacios sanos para la familia, para los niños y ante todo pues recomendarle a toda la población de cuidar nuestro parque Clis Verdes y en Quilichao siempre comprometidos con el bienestar del medio ambiente y en este momento nos encontramos con Andrés Adoni el ingeniero por supuesto de gerente de las empresas municipales de Santander de Quilichao en Quilichao, bienvenido a Clis Verdes Muy buenos días jóvenes, muchas gracias por la entrevista en este lugar y en este espacio que es de todos Comenten acerca de la actividad que está llevando a cabo el día de hoy aquí de limpieza del parque general Santander el principal Bueno es una actividad de apropiación por parte de las instituciones y de la comunidad en este momento pues se ha coordinado una actividad conjunta con la policía con la CRC, con Enquilichao, con los estudiantes del Fernández Guerra con los que manejan el programa de uso eficiente de ahorro del agua para conservar un espacio que es de todos esto fue un diagnóstico que se está haciendo de todos los parques nos lo hicieron los alumnos del ITC después de los diagnósticos vienen las acciones y hoy estamos haciendo una de esas ejecutorias para que eso no se quede en el papel sino que avancemos en recuperación de este espacio que es de todos los quilichagüeños La importancia de que los jóvenes se comprometan con el medio ambiente y desde el punto de las empresas municipales Enquilichao para que también aporten y apoyen a los jóvenes a que salgan adelante con el medio ambiente Claro, como no, Enquilichao los vincula inclusive en el programa de uso eficiente de ahorro del agua donde están vinculadas todas las instituciones educativas ya hay grupos que son como protectores, vigilantes del medio ambiente y son los que estamos vinculando en todas estas acciones para que redunden en el bienestar de toda la comunidad Don Andrés, su mensaje para los televidentes de Clips Verdes y por supuesto encomunados con Enquilichao Bueno, pues que el medio ambiente es de todos y de todos tenemos la responsabilidad de conservarlo no solamente las instituciones hoy estamos haciendo un esfuerzo para coordinar con todos los que tienen que ver y vincular a la comunidad y el éxito de todas estas acciones depende también de la apropiación que hagamos como usuarios y como habitantes de este municipio A ustedes le dieron las palabras del ingeniero Andrés Adón y gerente de Empresas Municipales de Santander de Clichao Enquilichao, aquí en Clips Verdes Bueno, televidentes de Clips Verdes esperamos que hayan aprendido mucho acerca de esta jornada de limpieza que se llevó a cabo aquí en el parque principal de Santander de Clichao en cabeza de la empresa municipal de aseo Enquilichao de la Policía Nacional, la CRC y diferentes jóvenes de distintas instituciones de nuestro municipio nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Clips Verdes y Enquilichao en Zona Joven